¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos al episodio 26 de Spider-Man. Vamos a seguirle con este hermoso juego, gran juego. Sin lugar a dudas me encanta el juego. Me gusta muchísimo jugarlo. Me divierte el hecho de simplemente ir por la ciudad columpeándome. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Recuerdan que en el episodio anterior estaba haciendo misiones secundarias y cosas secundarias del juego. No estaba haciendo la misión principal. De hecho la misión principal aquí sigue. Pero he estado jugando bastante fuera de video para completar todos los distritos. Si se pueden fijar, este distrito financiero ya está al 100%. Chinatown está al 100%. Greenwich está al 100%. Midtown está al 100%. Hell's Kitchen está al 100%. Hice las misiones secundarias de Phillip acá. Me faltaba buscar tres estudiantes que sinceramente me hacen misiones secundarias muy aburridas. Y por eso las hice fuera de video. Tengo el 100% de Upper West Side. Tengo el 100% de Central Park. Me faltan 100% de aquí arriba. Me faltan tres misiones secundarias aquí arriba. Y me faltan crímenes de pandilleros, de demons y de Sable. ¿No? 5, 2 y 1. Y 4. Y acá me falta una. En este lugar me faltan crímenes de demons. Me faltan dos nada más. Me falta una misión secundaria y lo de Taskmaster. Lo de Taskmaster es la última. La última prueba de Task. Y por eso la dejé. La dejé para hacerla en video por si después de la pelea, digo de la pelea de la misión, volvemos a pelear contra Taskmaster. Dejé las misiones secundarias. Son cuatro en total. Aquí faltan tres y aquí una. Para hacerlas en video. Y pues lo de los... De aquí es lo único que me falta. No sé por qué se buggeó ahorita que me faltaban crímenes de pandilleros. Una cosa así. Esto es lo único que me falta. Y acá las misiones y algunos crímenes de pandilleros. Que los crímenes de pandilleros los haré fuera de video. Pero bueno, vamos a lo de Task. Que es lo que nos importa. Quiero completarlo ya. Como les digo, por si tenemos alguna pelea con él y así, pues sea... Sea dentro del video. Como quieran, mientras completaba todo lo demás, no hubo nada importante. Simplemente cuando completé todos los centros de investigación de Harry. Mary Jane me habló que iba a hacer un... ¿Cómo se llama? Una... Un reportaje de todo este... De todas estas centros de investigación de Harry. Para que vean lo beneficioso que son. Y listo, ¿no? Pero hasta ahí nada importante. Los centros... Donde... Donde estaba Fisk. Ah, sí. Lo de Fisk. Por ejemplo, esto. ¿Dónde está? Esto de Fisk. Los escondites de Fisk. Ya que los terminé, me habló Fisk de que... No importaba que tenía más lugares de ingresos y bla, bla, bla. Nada importante. Se salió. El disco se salió del Play. El disco se salió del Play. Wow. Wow. Muy bien. Este, gente. Si vieron un corte ahí, ya saben por qué fue. Ustedes vieron cómo de la nada el Xbox se volvió loco. Expulsó el juego de la bandeja. Y luego no me dejaba meter de nuevo el juego a la bandeja. Tuve que reiniciar el Play y meter el juego de nuevo, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a... Ahí, ¿qué estoy diciendo? Vamos a lo de Taskmaster, ¿es cierto? ¿Dónde estoy? Aquí está. Estaba nada de llegar ahorita. Pero bueno, ya que... Vamos a darle. Vamos a darle. Y terminar ya este juego, ¿no? Por fin. Que quiero terminarlo, sinceramente, porque me gustó mucho el juego. Estoy muy emocionado de tenerlo al 100%. Pero al mismo tiempo no quiero terminarlo porque ya no es lo mismo, ¿no? Además, recuerden que ya traigo el traje de espíritu. De hecho, desbloqué varios trajes. No los he hecho. Este lo desbloqué y he jugado todo el tiempo con este. Vamos a jugar dos episodios con él. Pero también desbloqué este. Este no lo he hecho, pero está muy padre. El traje de defensa final. También me dieron este gracias a que obtuve todas las mochilas. Este ya lo puedo usar. Y también desbloqué este, que es el del cómic. Esto se ve genial, o sea... Se ve cabrón que sea como el cómic, ¿no? Pero vamos a jugar un poco con el de espíritu. Dos episodios. Digo, ya he jugado bastante con él. Y después voy a cambiar al del cómic. Y yo creo que con el del cómic vamos a terminar el juego. Vamos a ver qué nos pone Task. Digo, es de... Es de que tienen un rehen o ese tipo de cosas, pero... Pues a ver qué pasa después. Debo ser rápido y silencioso. Y hay dos. Hola, ¿no me ves? ¿A quién ves, hermanito? Ay, había otro ahí atrás. No sabía que había otro ahí atrás. Por no checar bien. Ok, tengo uno ahí atrás. Ok, está fácil. Está fácil, está fácil. No sé si vieron que me detectaron, pero como quiera eliminé al otro. Sí, he jugado. Vamos por los de arriba, después por los de abajo. Tal como lo hice ahorita. ¿Qué son tan lindos cuando están dormidos? No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Aquí son tres. Quiero... Bien, esto ya está. No faltan los de acá abajo. Pero ahí eran dos, ¿no? Eran tres. Ok, son tres ahí. ¿Cómo? Ese güey estaba viendo ese otro lado. ¿Cómo me va a ver? A ver, ya. Basta. Suficiente. Debo ser rápido y silencioso. Pero... Pero brinca... Quiero... Quiero brincar el otro. O sea, me estaba marcando que puedo brincar ahí. Le picaba triángulo y no se aventaba. Pero entonces creo que va a ser... Arriba... En medio... Ok, sí, ya sé cómo. Si me ven, el rehén morirá. ¿Qué estoy haciendo? Uy, qué doblón. A ver, ahí hay uno... ¿Dónde están los tres de aquí arriba? Ok. Necesito que este se mueva un poquito. Ahí está. Si estoy viendo al de abajo. Y me está marcando que estoy viendo al de abajo porque se avienta por este. Simplemente lo voy a hacer así. Lo voy a hacer con cuadro y ya. Por quererlo hacer rápido. Más rápido que debo. A ver, ese ya me puede ver ahorita. Así que no... Tengo cuadro para este. Ahorita lo hago. Para ese también. No se habla durante la infiltración. Ven acá. Estoy harto de tonterías. Harto de tonterías. Quédate aquí. Dele, güey. Bien. Estos ya están. Y quedan los de abajo nada más. Descansa. Te lo ganaste. Bien, pero puedo hacerlo mejor. No pensé que estuvieran tan cerca de mí. Bueno, ya completamos todo el de task. ¿Ahora qué? Quiero saber qué pasa si completo todo. O sea, qué padre. Completé todo. Pero ya no hay más peleas con él. Digo, por eso lo guardé. A ver si había más pelea. No me va a decir nada. Ahí está la pelea. A ver, cochino. A ver, cochino. ¿Qué le tendré que tirar a este brother? ¿Para qué? ¿Qué le hago? Perdón, gente. Tenía que estornudar. No, 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 no. No sé si te pagaron por matarme o reclutarme, pero no te fue muy bien en ninguno. Puedes hacer el trabajo rápido o puedes hacerlo bien. Tengo que ganarlo desprevenido. Tengo que ganarlo. ¡Parele! ¡Oh, cómo hizo eso! ¡Oh, cómo hizo eso! Órale Ya se acabó Adiós ¿Seis cifras? No Bien Estabas seguro que iba a haber alguna pelea Contra Taskmaster Terminamos todos sus desaf... ¿Quién se está quejando aquí? ¿Los de ahí arriba o qué? Creo que sí Sabía que terminamos sus desafíos Iba a haber una pelea Pero bueno, vamos aquí No estuvo mal Estuvo cortita Después de todas las misiones secundarias Estaba bien Estuvo bien Qué bueno que hayan metido a Task Mínimo como misión secundaria Lo que no me gusta es que Black Cat no haya salido Así bien Que solamente han sido llamadas Yo sí la quería ver A ver, ¿qué? ¿Qué tengo que ver, señora? ¿Haciendo observación nocturna? Estaba observando aves rapaces nocturnas en el parque Cuando noté un grupo de hombres armados con rifles cerca del castillo Belvedere Gracias por el aviso, señorita Stephanie Avísame si puedo ayudar en algo Vigilaré las actividades desde aquí arriba Gracias por la ayuda, Stephanie ¿Por qué habría hombres armados en el castillo Belvedere? Dudo que sean turistas Bueno, vamos al castillo A mí me gustan mucho los castillos Y lo digo en serio O sea A mí Zulfate me gustan mucho los castillos Y quedamos a visitarlo ¿Y ya son todos? Estos son todos Veamos qué tramaban Qué rápido No estoy seguro de lo que pasa aquí Me pregunto si puedo obtener información de... Memoria USB Genial Stephanie Un ave robó una memoria USB llena de pruebas Parecía una paloma ¿Eso es normal? Es época de anidación Así que no me sorprende Creo que hay un nido en los árboles al sureste del castillo Genial, voy a revisar Sin lugar a dudas Este traje está en mis top 3 de trajes de Spiderman Personal, eh O sea, top personal Bien amigas Genial Regresen con esa memoria USB Malditas ratas del aire Intenta con refuerzo positivo Las palomas son notablemente inteligentes Notablemente inteligentes, eh Hola Palomas Siento lo de malditas ratas del aire Quizá podemos llegar a un trato Les duplico lo que sea que Fizz Que les esté pagando en alimento Agarré una Pero no tiene la memoria Nada A ver Dejen de Volar tanto Eso es Tengo la memoria Let's go Let's go Vamos a ver Parece que estaban cargando un virus en el sistema wifi de Central Park Esto podría darles acceso ilegal a muchos datos personales Ahora que lo pienso, yo también uso esta red Espera Se sigue cargando de forma remota Deben ser múltiples puntos de acceso Estefany Eres mis ojos en el cielo ¿Ves algo raro en el parque? Ah, veo un par de bus por ruidos y... Ah, máximo cerca de una caja de conexión Gracias Ya voy Si no logran acceder a la laptop No podrán cargar Vuelve, ahora Tú tenías trampa Y ahora Quítate Pues dicen Ahí está Tengo que alejarlos de esa caja No puedo darle en el aire Ahora reza Genial Solo falta una Quítate tú Ya no lo tengo Ahora lo tengo a ti Listo La gente de Manhattan puede descansar tranquila Sabiendo que sus contraseñas y videos de gatos están seguros ¿Spider-Man? Puede que me hayan visto Oh no ¿Segura? Muy segura Veo hombres armados Cierra la entrada al tejado y resiste Voy en camino ¿Y dónde voy? Debo llegar a Estefany antes que los hombres de Fisk No estaría en esta situación si no fuera por mí No Está en esta situación Porque ella estaba con los binoculares Viendo a todos Ya casi llego Escóndete ¡Eso es payaso! ¡Aquí venlo! ¡Y láncen a la chica al vacío! ¡Es fácil! ¡Eso no vale! ¡No olvides! ¡Acávenlo de una vez! ¡No! ¡Vámonos! ¡Madres! Voy a ver a Estefany Gracias Spider-Man Eso fue un poco más emocionante que una noche de observación típica Gracias a ti Tus ojos de águile evitaron que un jefe criminal encarcelado extrajera los datos personales de media ciudad Nada mal, ¿eh? Además, encontré un nido de citas de pecho rojo cuando le diste esa patada triple a ese tipo en la cara Son muy bellas ¿Quieres verlas? Gracias, pero... Me concentraré en los convictos por ahora Entonces, ese fue un no Muy bien Entonces, este lado ya está el 100% Tenemos un traje nuevo Es el... Oh, no, no es un traje nuevo Es una habilidad nueva Revela las aplicaciones de fotografías secretas cercanas en el minimap Llegué al nivel máximo 50 Y me dan puntos O sea, me dan puntos para habilidades que no puedo obtener Porque ya tengo todo el 100 Wow Ahora vamos a las de acá, ¿no? Que serían las últimas Sí, venga Hay unas de Tombstone Que es las que vamos a hacer Que según yo es la que marqué No estoy seguro Es la de Tombstone, ajá Y vamos a terminar Tombstone En este video Si alcanza el tiempo, termino la otra Eh, tranquilos Tranquilos Wow Wow, 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 wow Es la planta de Alchemax Amigos, saben que no suelo promover teorías conspiratorias Excepto las... Cállate, Jameson Qué oportuno Los hombres de Tombstone están cargando suministros frescos ¿Para qué? ¿Volverá las drogas? Están muy armados Esto será fácil si no hago ruido ¿Y si se hace ruido? ¿Qué pedo si hago ruido? ¿Qué pedo si hago ruido? ¿Qué pedo si hago ruido? Y le vamos a usar el poder de este traje Que está muy bueno Les baja bastante vida, la verdad Sí, la verdad, sí Si sirven contra las balas, mira ¡Pum! Alchemax ¿No es el químico al que Tombstone se expuso del niño? ¿Qué está haciendo con él ahora? Mocos Sí Rápido, vamos Estoy enfrente de ti, hermanito Más equipos, más drogas Alguien tiene que hablarles de los peligros de la presión social No No te tomes eso Eso es malo para tu salud ¡No te tomes eso! ¡No te tomes eso! Te crees Aunque te crees Tombstone Estás acabado, hermanito Muy bien Presiento que los inhaladores y el Diox 3 están relacionados Analizaré un inhalador para averiguar qué está pasando aquí Muy bien ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en ti? Y esto no Y esto no Y esto aquí Ahora acá Ajá Creo que tú deberías ir aquí Y tú aquí Y creo que tú debes ir aquí Y tú aquí Vamos a ir Son amfetaminas Diox 3 Plus Una receta inteligente para la invulnerabilidad temporal Estoy impresionado y preocupado Si esta cosa sale a la calle habrá un gran mercado para ella Con Tombstone como el único proveedor Podría sintetizar un antinarcótico Ese camión quizá tenga material de laboratorio Hora de un poco de ciencia artesanal A ver, ciencia artesanal Vamos a hacer esto Listo Una dosis de antinarcótico Necesito probarla Tomstone que está fricando ahí dentro Tal vez debería visitar a Tomstone en su desguesadero Me parece bien ¿Dónde está la otra misión? Es esta Vámonos Vámonos Let go Depende en paz Hora de acabar con Tombstone ¿Hay alguien aquí? Vamos a ver si hay alguien aquí El narcotraficante caerá por petulante Hice un verso sin esfuerzo No extrañaba tus tonterías No era en sentido literal Madre de Dios ¿Cómo te las arreglaste para conectarte con Martin Lee? Soy lo mejor que hay No voy a ellos Ellos vienen por mí Toma Que halagador Pero la explotación del sufrimiento No me agrada Mal Me duele cuando llueve Pero solo eso Gracias por preguntarme No puedo usar el antinarcótico Hasta acabar con la banda de Tomstone Debo deshacerme de ellos Antes de probar el antinarcótico ¿Te gusta mi nuevo producto? Lo llamo polvo de Cuba ¿Se le ocurrió tu departamento de marketing? Yo soy el departamento de marketing Está loco Está loco tu nuevo producto La verdad ¿Se le ocurrió tu departamento de marketing? Oye No querrás tomarte un descanso ¿Verdad? Ah, Elon ¿Te cansaste? Alguien lo ha hecho su cardio Se está cansando Estoy cerca Adiós Una Dos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Órale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Podemos decir que tus locos días de traficante terminaron? Por favor. Claro. Por ahora. Vaya carrera. No es como yo lo describiría. Eso es nuevo. Espero que te lo tomes con calma ahora que ya eres... Ya sabes, mortal. Eso nunca. La amenaza de muerte aumenta la emoción. ¡Qué buen gancho izquierdo! No puedo esperar la revancha. Yo sí. Me caes bien. Bien. Terminamos con Tombstone. Excelente. No pensé que fuera una pelea contra él así, ¿no? Pero bueno, este video veremos contra Taskmaster, contra Tombstone. Nada mal. Nada, nada mal. Juego 10 de 10. Excelente. Bueno, eso fue dramático. ¿Por cuánto tiempo quedarán inhabilitados los poderes de Tombstone? Probablemente no lo suficiente. Buen trabajo por ahora, Peter. Un aplauso. ¿Alguna vez viste un fuego que arda así? Fuego químico. ¿Quién sabe qué te tiene en este? O no es de aquí. Pero bueno. Tengo. Ya, voy a checar todo súper rápido. En el siguiente video voy a hacer ya misión principal. Voy a hacer la otra misión secundaria que hay. Es la única que queda. Este, con eso completo todos los distritos al 100. Y listo, ¿no? Seguimos con toda la historia principal también en el siguiente video. Este está al 100. Este está al 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Y este, pues falta la misión secundaria esa. Y crímenes de pandilleros que los voy a hacer ahorita para llegar al 100 en el siguiente video. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío me pueden seguir en twitch.tv o en azulfeji donde hago streams de varios juegos. Nos vemos en otro video. Adiós.